Se vienen, obviamente, carreras que no conozco primero, pero también se vienen carreras que las puedo preparar mucho mejor que como la preparé de Monza. Tuve solamente un día un poco de simulador y nada más. Así que, qué nada, feliz. Perdón a Dazón, a toda la gente de España que... Se ve que los argentinos son muy chamulleros. Yo no soy chamullero, yo realmente digo lo que siento y lo que... Veo siempre Dazón, me hace reír mucho en tus entrevistas. Y nada, la verdad que es un placer estar acá charlando con ustedes. Un abrazo para todos los días en el Lobato, que no soy ítalo-argentino, que soy argentino solo. Ya le digo por varios lugares que anda diciendo que soy ítalo-argentino. Solo tengo el pasaporte, pero... Ya está, Lobato, ya lo escuchaste. Gracias. A ver, he de decir que lo dije solamente una vez, pero sí es verdad que tiene pasaporte italiano. Pero no lo has escuchado. Ya, 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 ya está, negro, negro. Es que tiene pasaporte italiano. Lo que yo no entiendo es que si tienes pasaporte italiano, no tienes nacionalidad italiana. No. Bueno, que me da igual. Argentino, argentino, argentino. O sea, te lo dice el dueño de pasaporte, franco, colapinto, es argentino. Me den palos vosotros también. Es alucinante, es que todos somos franco colapinto. Ahora mismo me siento un poco franco. Yo no le llevo...